¿Puedes ir? Lento, va margeándolo Lento, va despacio y te siento Tú no eres como ninguna, mi rompecintura, dice Mario Si tú recuerdas como nos conocimos Sexual, la atracción que sentimos sin más El camino que recorrimos, la locura nos llama Yo para ti estoy listo, ya ves Lo nuestro es como ajen tres, la reina es la que manda Y el rey dice, ya es como bril, para quitar el estrés Tu movimiento me atrapa de noche Me gusta tu flop explícit, como te desenvuelves cuando sientes el rey Y no la sigue, pa' que recuerdes la sigue Que tú no vas a encontrar otro hombre como yo Yo, otro hombre como yo Yo, tu movimiento va margeándolo lento Va despacio y te siento Tú no eres como ninguna, mi rompecintura, dice Mario Lento, va margeándolo lento Va despacio y te siento Tú no eres como ninguna, mi rompecintura, dice Mario Esta noche no fuimos magial Es que a mí me motiva al bailar Sé lo que tú quieres, man, lo que prefieres A mí me encanta cuando te atreves Sé que tú quieres y nos vamos de aquí Amarra otro lugar donde no puedas salir, man, pues Allá le encanta el ruido Muchas son motivadoras, se sienten mal Tú sientes Yo